Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Ya estamos aquí para estos maravillosos horóscopos de la semana del 1 al 7 de julio. Por eso, de primero, os invito a dar un like en la página de Facebook, que si no habéis hecho antes, en Fernando Javier Cous Espiritual, para que cuando estemos en vivo y en directo no te pierdas las notificaciones, al igual también que en YouTube, en Fernando Javier Cous Espiritual. Suscríbete dando la campanita para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que siempre os traigo con cariño y respeto hacia vosotros. Si además estáis atravesando un mal momento, no lo dudes, mandame un WhatsApp al número que tienes en el post y te diré encantado de cómo funcionamos y cómo trabajamos y cómo podemos realmente ayudarte a ti, que siempre estás al otro lado. Y recuérdate, amigo amiga, de compartir y que estamos en vivo y en directo. Y ante todo, vamos a saludar rápidamente a la gente maravillosa mientras que se siguen conectando la gente que estamos aquí con un calor horrible que hacía tiempo. Y dice, Fernando, que es que los horóscopos, sí, es que tengo al equipo de producción de vacaciones y me dejan solo aquí, que sabéis que yo, en el tema de las máquinas, no soy el más apropiado. Pero bueno, aquí estoy intentándolo dar todo con muy buena energía positiva y siempre con muy buenas energías. Por supuesto, Irene Bazar. Irene, muchos besitos. Pero voy a compartir rápido, ¿vale? Para que todo el mundo se entere que estamos aquí en vivo y en directo y ahora empezaremos también los maravillosos horóscopos que os traigo esta semana, ¿vale? Si me echáis una manita también a compartir, os lo agradezco muchísimo y recordad siempre que a mí me encantan los corazones. Así que quiero muchos corazones, corazones, corazones. Hacía tiempo que nos veía por aquí, amigos. Y espero que yo tenga unos grupitos. Voy rápidamente a compartir en mis grupitos, ¿vale? Se me escucha bien ante todo, ¿vale? Para saber si se me oye perfectamente. Hacedme comentarios por ahí. Y rápidamente empezamos con estos maravillosos horóscopos que os traigo semanalmente. Siempre con mucho cariño y con muchísimo respeto para todos. Y venga, hay cuánta gente hermosa estamos y cada día somos más. Tisa Uloa, saludos desde México. Tisa, muchos besitos, amor. ¿Se me escucha bien por ahí? A ver, quiero comentarios si se me escucha para empezar. Vale, a ver, a ver por ahí se me escucha. Mira, Fernando Sanmiguel López. Saludos desde Monterrey, México. Pues, besos, abrazos para ti y para la gente hermosa de México. ¡Claro que sí! Magdalena de los Santos. Saludos, Fer. Hola, Magdalena. ¿Cómo estás, mi amor? Bendiciones. Fernando se me escucha bien, ¿no? Por ahí se me escucha Sandra. Cabría, cabría. Saludos desde Colombia. Pues, Sandra, muchos besitos para ti y toda la gente hermosa de Colombia. Javi Fernández desde Bolivia. Saludos. Pues, Javi, ¿cómo estás? Muchos abrazos de luz. Un gusto saludarte también por aquí. Amigos, compartirme, ¿vale? Para que rápidamente la gente se vaya enterando de que estamos en vivo y en directo. ¿Vale? Irene Bazar. Sí, se te escucha bien. Ahí, ahí está Irene. Muchas bendiciones, cariño. Fernando Sanmiguel López. 31 de marzo del 71. Pues, Fernando Arias. Él es el primero que vas a empezar, además. Angie Acevedo. Perfecto, amigo. Pues, Angie, muchos abrazos de luz. Bueno, aquí estamos a punto de entrar José Gómez. José Gómez. Menudo lío, José, por no llamarte. Menuda la que he armado en YouTube. Así que vamos a hacerlo por Facebook porque por YouTube no he sido capaz. O sea, si es que mi equipo de producción está de vacaciones, pero el Fer está aquí con todo el cariño. Venga, vamos a empezar por aquí. Se te escucha excelente. Amundia Figueroa. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Fernando por aquí se escucha bien también. Maddalena de los Santos. Hola, corazón hermoso. Te escucho y veo súper bien. Pues, Maddalena, bendiciones. Venga, compartidme, amigos, que vamos a empezar con estos maravillosos horóscopos. Ya sabéis que si ya queréis luego una consulta personalizada conmigo, pues ya sabéis los números, ¿vale? Que los tenéis ahí en el post, ¿vale? Ahí tenéis mi numerito de teléfono. Vamos a ver que ya sabéis cuál es. Que es el 682-585-651. Ahí lo tenéis. Y si en caso de que quisiera luego una iniciación conmigo, ya sabéis que a través de un correo electrónico podéis mandar vuestros datos a tarotfj.gmail.com y os vamos a informar encantados de cómo es el procedimiento para que también te puedas convertir en un gran coach, ¿de acuerdo? Y venga, somos muchos ahora por aquí. Venga, vamos a empezar con energía positiva. Mucha suerte a todos. Recordad que os voy a ir dando vuestros dos números de la suerte, ¿vale? Y al finalizar los horóscopos empezaremos con el mensaje del ángel para todos los signos. Así que que nadie se mueva de aquí los cinco números de la suerte complementados con los dos para que tengáis más números. ¡Claro que sí! Mira cuánta gente somos. Bendiciones, abrazos de luz, os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir a los que estéis compartiendo la transmisión. Gracias. Que Dios os bendiga a cada uno de vosotros. Y vamos a empezar. Y empezamos contigo, querido o querida amiga Aries. Bueno, prepárate para la semana, Aries, porque es una semana de amor. Amor, algo te está sucediendo, algo te está moviendo en el corazón que estás un poquito como nerviosa o nervioso. Así que es muy importante que te calmes, que te tranquilices y sobre todo hay algo por ahí de la familia que tienes que solucionar. Pero llévalo con cautela, llévalo con tranquilidad. No te me agobies ni te me estreses porque a lo mejor quieres arreglar las situaciones demasiado deprisa y luego te vas como a atacar o agobiar. Así que es muy importante que esta semana, Aries, lleves las cosas con calma, con control, con tranquilidad, para que tú puedas avanzar poquito a poquito y que puedas ir absolutamente con todo. Así que no te me desesperes y prepárate porque en el amor algo maravilloso va a suceder. Así que si tú estás solito o solita, Aries, prepárate esta semana en el amor porque alguien te va a querer sedutir, conquistar, atraer y sobre todo darte mucho amor. Así que ya sabes, Aries, tú que a veces eres un poco despegado e independiente, esta semana no lo hagas y déjate querer. Y ya sabes que te dejes seducir un poquito que te va a venir súper bien. Números de la suerte para vosotros es el número 12 y el número 35. Seguimos contigo, Tauro. Semana de abundancia, semana de felicidad e incluso si tú quieres ser mamá o papá, Tauro. Prepárate porque semana es muy bueno para ello, pero en el caso que no quieras, pues ya sabes que tendrás que poner un poquito de precaución. Te veo con muy buena disposición, te veo con buena vibra, te veo con buena intención de hacer cosas nuevas. Me hablan para ti cosas relacionadas con el trabajo. A lo mejor si estabas un poquito preocupado o preocupada por el tema laboral, de que a lo mejor no estaba fluyendo como tú querías. Bueno, pues semana en que todo como que parece que se va a relajar bastante y te noto más tranquila, más seguro, más armonioso e equilibrado. Así que no te preocupes tanto, deja que las cosas fluyan. Y sobre todo también el amor, me hablan algo bonito para ti. Si tú estás solito, solita, amigo, amiga, sal, diviértete, intenta buscar nuevos amigos y nuevas amistades porque te van a ayudar muchísimo para que tú puedas avanzar y progresar más deprisa. No pienses que vas a estar mucho tiempo solo o sola, Tauro, simplemente a veces tenemos que pensar las cosas y desconectar del pasado porque tú, Tauro, amigo, amiga, estás pensando muchas veces en el pasado y recuerda que el pasado nos hacen débiles y no los dejan fluir. Así que, Tauro, con fuerza, con energía positiva, sabes que será una semana de abundancia, de prosperidad e incluso también en el dinero. Te hablan de recogida de dinero. Así que, amigo, amiga, Tauro, deja fluir las cosas y verás que antes llegan a por ti. Números de la suerte para vosotros son los números 3 y el número 32. Ya sabéis que luego, finalizando los horóscopos, vamos con el signo de lo que es el ángel para todos y los cinco números complementarios y sabremos quién es el afortunado de la semana y seguimos contigo, Géminis, vamos contigo. Vamos a ver, Géminis, prepárate para las personas que tengáis que arreglar papeles, documentos. Pueden que estén un poquito detenidos por alguna situación, pero semana en que tienes que echarle un poquito más de ganas. Si tú lo que querías era arreglar alguna situación, arréglala sin problema. Si tienes que contactar con un abogado, con un profesional o con alguien que te eche la mano, hazlo esta semana porque vas a tener un poquito como de golpe de suerte para que puedas incluso evolucionar. E incluso también para las relaciones. Si tú estás solo o sola, Géminis, y esta semana te dejas querer y seducir y concretas una relación, esa relación puede tirar hacia adelante. Así que no te despistes y también si tú eres una persona que ya tienes pareja, pero que todavía tú no has llegado al paso de la compra de una vivienda o de una celebración o de una boda, semana ideal para prepararlo, para que realmente puedas avanzar y progresar con más energía y con más positivismo. Así que échale ganas porque es una semana también de ventajas y positiva, muy positiva para ti, Géminis. Números de la suerte para vosotros son los números 23 y el número 25. Seguimos contigo, cáncer. Semana de que no te puedes despistar, cáncer, porque tú sabes que estás agarrando como ciertas energías un poquito ahí negativas, pero no por ti, sino por alguna persona que te está como agarrando o te está observando mucho. Amigo, amiga cáncer, despejate un poquito, ¿vale? De las energías negativas, no dejes que nadie te haga daño y sobre todo si tú detectas que alguien te está jorobando un poquito, inmediatamente sácale de tu vida. Semana muy buena también para las personas que estéis solos o solitas, porque si vienen algunos romances, aunque a lo mejor pueden ser pasajeros, pero no pasa nada porque también pues que nos quieran un poquito y sentirnos queridos y valorados te va a ayudar muchísimo para que puedas avanzar también mejor. E incluso también para las personas que quisieras abrir negocio o cambiar de trabajo, semana que hay que tener un poquito de precaución y de cautela. Yo te diría, amigo, amiga, con todo el cariño y con todo el respeto cáncer, que te tranquilices, que te relajes y que si luego la siguiente semana te lo veo mejor para ti, adelante. Pero esa semana no hagas muchos cambios, ¿vale? Y sobre todo, recuerda de, vamos a armonizarnos más, a tener más fuerza y si detectamos alguien negativo que esté a nuestro alrededor, vamos a irnos y evitaremos muchos problemas. ¿De acuerdo, amigo, amiga? Venga, números de la suerte para vosotros, siempre con energía positiva, por supuesto. 50 y 58, seguimos contigo, Leo. Semana del dinero, semana en que todo lo que tenga que ver con materia se va a mover muy bien para ti e incluso también para los que estéis solos, las cosas como que se renuevan. Momentos en que hay que salir más, hay que viajar. Leo, tú eres una persona que te encanta viajar. ¿Por qué te estás deteniendo tanto? Que estás solito o solita, no pasa nada. Llamamos amiguitos, llamamos amiguitas. O, hoy en día, hay muchos lugares donde están los singles también, que están solitos y también buscan amigos. Así que, nueve esa semana, te vendría bien hacer algún viaje, algún desplazamiento, porque gracias a ese desplazamiento que tú vas a hacer, las energías se te van a mover de manera positiva y te veo como que estás construyendo y como que vas a construir algo nuevo. E incluso, si tú estabas preocupado por el dinero, porque no estabas fluyendo, te darás cuenta que esa semana, por lo que sea, las energías se mueven a favor tuya. Momento idóneo para que todo lo que tengas que hacer con el dinero, sea inversiones, sea compras o lo que quieras, recuerda que será una semana próspera para ti. Así que, ¡aprovechala! ¡Claro que sí! Números de la suerte para vosotros son los números 37 y el número 57. Seguimos contigo, Virgo. Semana de estabilidad, semana de equilibrio, semana de bienestar. Ay, Virgo, por fin te veo así como acomodándote, como estando un poquito más tranquila o tranquilo, porque sí verás que estabas unas semanas demasiado alterado. Si es que a ti, como tú eres una persona muy hiperactiva, cuando te frenas en seco, pues como que te bloqueas. Bueno, pues esta semana ya sabes que vas a tener el equilibrio necesario y la tranquilidad para llevar cualquier cosa que tú quieras hacer. E incluso, también muy buenas posibilidades también de crecer a nivel sentimental y profesional. Si tú estás solito o solita, lo único que tienes que hacer es dejarte llevar poco a poco. Cuidado, eso sí, con las personas, porque acuérdate que no toda la gente es buena y tú te confías mucho de toda la gente, Virgo, y eso no lo debes de hacer. Y de esta manera fluirás muy bien. E incluso, ideal también para cambiarlos de vivienda, comprar casas o todo lo que tenga que ver con el tema de la casa. Así que aprovechala, disfrútala y sobre todo, ya sabes que vas a tener el momento de mucha armonía y mucha felicidad. Virgo, no te vengas luego abajo. Números de la suerte para vosotros. Número 16 y número 42. Y seguimos contigo, Libra, claro que sí. Sí, semana de la intuición de la belleza, de que hagas honor a tu planeta regente. Venus, Venus va a estar contigo, librándote mucha inspiración, mucha creatividad, mucho amor y sobre todo mucha belleza. Así que vas a cautivar a muchísimas personas. Si tú tienes ya una pareja, pues que se ponga así un poco distante de ti o tú distante de él, porque le vas a poner celoso o celosa, porque vas a llamar mucho la atención. Así que semana en que hay que arreglarse, hay que salir, hay que divertirse, hay que llamar a los amigos, a las amigas y sobre todo conectar con esa buena energía que tú vas a tener durante toda la semana. Te hablan también de que déjate guiar por tu intuición y todo lo que tengas que hacer no lo utilices en plan impulso. Quiere decir, si tengo que tomar alguna decisión, me calmo, me relajo, cierro los ojos, pienso y qué es lo mejor para mí, derecha o izquierda. Y con tu intuición, ese poder tan fuerte que vas a tener esta semana, te va a ayudar muchísimo a avanzar más rápido y a progresar. No tengas miedo, porque Libra, esta semana, te espera una semana muy movida, pero muy positiva. Números de la suerte para vosotros son los números 49 y el número 51. Y seguimos contigo, Acuario. Semana de los traslados, también del viaje, de desplazamientos. Entonces, alguien te va a invitar a algún viaje o a algún desplazamiento. Hazlo. Te va a venir muy bien, ¿vale? El Acuario, que además te he pasado de ti directamente, Acuario, porque como aquí vamos, que hoy estoy así rápido. Libra, ahí te Scorpio, ¿dónde está? Bueno, lo vamos a cambiar luego. Bueno, el Acuario le vamos a hacer un cambio. Le vamos a volver a su sitio y volvemos con Scorpio. Y disculpame, es que tengo tanta emoción y tanta buena vibra siempre que ya no me veo ni en el que vamos ahora. Ahora, Scorpio, luego dejamos a Acuario, disculpame, aquí le dejo la cartita. Scorpio, prepárate porque estás en un momento de inspiración, de creatividad. Momento en que te noto como que tú estás planificando algo, algo que se va a dar lugar esta semana. Tienes muy buena proyección, tienes muy buena mente y sobre todo, ¿vale? Las cosas te van a fluir muy, pero que muy bien. Te noto como muy equilibrado, con muy buena energía. Y sobre todo, todo lo que quieras hacer, hazlo esta semana, poténcialo, visualízalo y lo vas a atraer. Acuérdate de eso, Scorpio, lo vas a atraer a tu vida. Eso sí, cuidado también con alguna persona que tienes por ahí falsa, hipócrita, que te está un poquito tomando el pelo y es un poquito ahí negativa. Así que, Scorpio, tú que eres inteligente, tú que tienes fuerza, pues si tienes que dar un empujón con energía, si como no me interesas, lo haces y te vas del problema. ¿De acuerdo, Scorpio? Números de la suerte para vosotros es el número 33 y el número 40. Seguimos contigo, Capricornio. Vamos a ver, es que está todo hoy movido, ¿no? Es que hoy no sé qué ha pasado, las energías, hace mucho calor, hoy voy a hacer mucho calor, Sagitario, Capricornio, Guaripiz, ya lo tengo. Disculparme hoy si es que hace mucho calor, aquí 40 grados y ya, pues ya sabéis que con 40 grados... Pues la cabeza no funciona igual, pero no te preocupes porque sabéis que yo lo potencio. A ver, Sagitario, momentos positivos, momento en que la luz, la buena energía, la buena vibración sale a favor tuya. Si es verdad que estabas un poquito como angustiado, como preocupado por alguna situación o algún problema que estabas teniendo, pero no te preocupes, Sagitario, porque las buenas energías, la buena vibración sale hacia adelante, incluso te veo relacionándote con mucha luz, con mucha energía y con mucha potencia. Momentos en que es hora de crecer, es hora de expandirse y es hora de evolucionar. Si tú lo que querías era montar un negocio o atraer un nuevo trabajo, hazlo. Incluso también lo descarto que una persona nueva a nivel sentimental te llegue a tu vida. Puede ser un poquito más mayor que tú y a lo mejor no físicamente como a lo mejor esperas. Pero recuerda, no toda la vida, esto es el físico. Así que, Sagitario, no te descuides y sigue con esa buena energía que tú vas a traer. Números de la suerte para vosotros es el número 22 y el número 62. Y ahora sí, seguimos contigo, Capricornio. Vamos a ver, Capricornio, semana del trabajo. Semana que a lo mejor te apetece estar un poco aislado, como que denotas como que a veces no encuentras tu lugar, algo no te deja fluir del todo bien y por eso como que necesitas nuevas aspiraciones, creer un poco más en ti, potenciar un poco más tu inteligencia y sobre todo una inteligencia también más emocional. Puede ser que a lo mejor a nivel sentimental estés un poquito ahí bajo o que algo te esté ocurriendo y por eso como que te vienes un poquito como haces bluff, pero no te preocupes, ¿vale? Necesito, Capricornio, que esta semana sí medites, pienses absolutamente todas las cosas que tú quieres hacer y luego realmente ir a por todas. Momento incluso que también hay que dejar a una persona que ya no está contigo, dejarla en el pasado. No me la traigas la semana porque yo creo que vienen tus problemas a veces o tus altibajos a nivel emocional. Entonces, vamos a dejarlo apartado a un lado para poder fluir muchísimo mejor. Y sobre todo, recuerda, semana de meditación, pero esta semana te va a venir muy bien para construir, para ver el futuro y poder así decidir qué es lo que quieres en tu vida y qué no. Así que ya sabes, vamos a tomar decisiones. Capricornio, esta semana, números de la suerte para vosotros son los números 11 y 44. Y seguimos contigo, Acuario, ahora sí, Acuario. Ay, Dios mío, ¿y qué cambios he hecho ahí? Ay, disculpadme, pero ya os digo que mira cómo estoy con mucho calor, pero yo encantado siempre de estar aquí con todos vosotros y por darme tanto amor y tantos corazones. Quiero muchos corazones que compartáis, amigos, ¿eh? Venga, compartidme ahí, Acuario, prepárate. Ahora sí, semana de viajes, semana de desplazamiento. Alguien por ahí te va a invitar a algo muy interesante. Y tienes que decir sí, sí quiero. El sí te va a beneficiar mucho para que rápidamente atreigas la buena suerte y la buena vibración. E incluso no descarto que tú estés ya proyectando que te quieres cambiar de casa o que quieres construir una nueva casa o que te gustaría viajar a otro país. Hazlo, haz lo que te apetezca. Planifica todo lo que tenga que ver con viajes, desplazamientos esta semana porque te va a venir muy bien para que tú puedas avanzar más rápido. Sobre todo también atreigas la suerte. E incluso si estás solito o solita te darás cuenta que algo mágico va a suceder para ti, Acuario, que te vas a sentir otra vez como querido y valorado. Porque hacía tiempo que tú estabas ahí un poquito ahí como también un poquito negativo en el sentido de decir ahí como que te quedas... Ay, es que nadie me quiere, es que nadie me comprende. Bueno, pues esta semana, Acuario, tranquilo, tranquila, relájate porque te vas a dar cuenta que vas a tener nuevas personas a tu lado y gente incluso que hacía tiempo que no veías van a estar también dándote mucho cariño y mucho amor. Así que muchas felicidades, números de la suerte para vosotros. Es el número 4 y el número 28. Seguimos contigo, pistis. Semana de cierre de ciclo. Si tú eres una de las personas que ya estabas cansado, cansada de harto de todo, harta de todo, amigo, ya es hora de cerrar, de imponerte y decir, ya no quiero esto. De esta manera te va a venir muy bien. Incluso si tú ya no sabes que con esa persona no estás evolucionando, ya no sientes el amor, amigo, amiga, hay que tomar las decisiones. Que tú quieres cambiar de trabajo, pues lo mismo te digo, hora de tomar decisiones. Cierra las puertas a las cosas que no valgan y las que tú creas que sí. Vete con todo porque vas a tener muy buena energía e incluso a ver mucha pasión a tu alrededor y mucho amor. Momentos de nuevas personas que llegan a tu vida y sobre todo a ver como mucha comunicación y cosas muy interesantes. Así que aprovecha las pistis y recuerda, vamos a cerrar las cosas que ya no valgan la pena y que no nos interesen en la semana. Números de la suerte para vosotros es el número 6 y el número 45. Y vamos ahora con el mensajito para todos los signos del Zodíaco. Ya sabéis que si queréis luego una consulta conmigo, pues lo único que tenéis que hacer es el número que tenéis en el post, pues mandadme un WhatsApp y te vamos a informar encantados de cómo funciono y cómo trabajo. ¿De acuerdo? Y ahora con el mensaje del ángel para todos los signos. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz, en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Así que ya sabéis que para muchos de vosotros, Sonia nos va a ayudar muchísimo. Si tú eres de las personas que estabas preocupado por alguien que ha atravesado el otro lado, que no has sabido decirle adiós, pon una vela blanca a Sonia y pide por ese familiar para que realmente también evolucione y que tú también puedas hacerlo. Recuerda que si están las entidades muy pegadas a nosotros, es cuando de alguna manera estamos perdiendo el control y mucha energía y no nos beneficia ni a nosotros ni a ellos. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis, vela blanca, pide a Sonia que se te abran las puertas y se le abra las puertas también a tu familiar para que evolucione mucho más rápido. Números de la suerte complementados con los otros dos que os he dado para todos los signos del Zodíaco son los siguientes. ¡Ay, cuánta familia hay por aquí! Muchísimas gracias a todos, de corazón. Gracias por estar aquí y gracias a los que estáis compartiendo, amigos, ¿vale? Ya sabéis luego también que os invito a seguirme en YouTube. Amigos y amigas, en el canal de YouTube Fernando Javier Cousa, espiritual y para allá. Tengo unas predicciones maravillosas. Tenemos los horóscopos también. Tenemos rituales, cosas increíbles. Regístrate, suscríbete en el canal de YouTube Fernando Javier Cousa, espiritual, dando la campanita y recibirás también todas, todas las cosas nuevas que tengo por aquí en lugar. ¿De acuerdo? Cinco números de la suerte para todos vosotros, complementados con los dos y son los que os voy a dar. Uno, el cinco, el catorce, quince y treinta euros. Repito, número uno, número cinco, número catorce, número quince y número treinta y uno. Yo deseo que os traiga muchísima suerte, mucho dinero a todos. Y luego, eso sí, vais a tener que compartir un poquito, claro que sí. Y bueno, sabéis, el signo de Zodíaco de la semana le corresponde a Leo. Leo, muchísimas felicidades. Vas a tener muchísima abundancia, muchísima felicidad. Ya sabes, incluso si tenéis amigos o amigas, Leo, llamarles por teléfono porque nos van a contagiar de la buena suerte y la buena vibración. Así que ir absolutamente con todo. También os invito a dar un me gusta en la página oficial de Facebook, Fernando Javier Cousa, espiritual, para que cuando estemos en vivo y en directo no os perdáis las notificaciones. Y bueno, a ver cuánta gente hermosa tengo por aquí que voy a saludar, claro que sí. A ver esos corazones, corazones. Mónica Heredia. Saludos desde Ensenada, Baja California, México. Pues Mónica, muchas bendiciones para ti, toda la gente hermosa de Ensenada, gente maravillosa. Os quiero muchísimo, claro que sí. María Elena Rodríguez Castillo, saludos, amigo. Pues María Elena, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí, cariño, y por compartir. Por aquí Martina Segura Reygoza, firme Capricornio. Es que tengo algo muy... Pues ahí lo tienes todo. Por aquí Vanessa Nurgar, saluditos. Álvaro Hed, al burto por aquí. Martina Segura Reygoza, pues muchos abrazos de luz. También gracias por compartir. Jazmín Peñalozas, el 28 de abril del 92. Espero, Jazmín, que te hayan gustado mucho los horóscopos. Fátima Valdiviezo, Fátima, 25 de mayo del 99. Muchos abrazos de luz para ti también. Jessica Funes Ángel, muchas bendiciones. Gracias por estar aquí. Espero que te hayan gustado los maravillosos horóscopos. Tú que eres escorpio. Carla Ibarra, Carla Leticia Ibarra, Arias, 27 de junio del 2001. Bueno, pues muchísimas bendiciones. Marena Hernández, Veracruz, México. Pues Marena, muchas bendiciones para ti y toda la gente hermosa de México. ¡Ah! Y tenemos aquí a Marena Gracia. Marena Gracia, Marena. Muchas bendiciones. Marena Gracia, os invito a que sigáis a Marena Gracia. Es una cantante, una artista increíble, súper, súper conocida en España. Canta y además tiene unos temazos como muchos de vosotros que conoceréis el tema de Loca por un beso tuyo. Pues ahí tenemos a Marena, Marena. Muchas bendiciones, Cari. Gracias por estar aquí, cariño. Bueno, y bueno, ahora nos vamos a ir juntos a darlo todo. Así que hay el nuevo concierto que tienes en Gandía. Así que todos a Gandía, los que estéis en Gandía, por la zona de Benidorm, Gandía, Cullera, toda esa zona va a estar actuando Marena Gracia el próximo sábado. Así que ahí, todas las personas que estéis, ya sabéis, todos juntos a ver a Marena Gracia. Jessica Funes, corazones para ir también, cariño. Saludos desde Tijuana. Quiroz Yenaif, saluditos. Beba Cerón, Géminis. Beba, muchas bendiciones. Joselín Hernández. Hola, Scorpio. Pues, hola, Joselín. Muchos abrazos de luz. Mayra Mascorro. Mi horóscopo Tauro, amigo. Por favor, pues ahora, como ya ha pasado, mi amor, ¿vale? Ahora, cuando termine la transmisión, podéis volver a verlo que ahí se va a ganar. Vais a tener todos los horóscopos, ¿vale? Bueno, amigos, amigas. Yo espero que realmente os hayan gustado muchísimo mis maravillosos horóscopos que siempre os traigo con cariño y amor. Espero que podáis compartir. Ya sabéis que si estáis atravesando un mal momento, no lo dudéis, ¿vale? Me podéis mandar un WhatsApp al más 34-682-585-651, más 34-682-585-651. Lo tienes en el post y os diré cómo funciono, cómo trabajo, cómo puedo ayudarlos. Y si os gustaría aprender mi técnica y convertirte en un coach a nivel personal o dedicarte a nivel profesional, lo único que tienes que mandar son tus datos, tu nombre, de dónde me escribes, tu número de móvil a un correo electrónico tarotfj.gmail.com y os informaremos de cómo es el procedimiento. Amigos, amigas, yo os quiero muchísimo. Gracias por estar aquí en la transmisión. Os amo, os quiero muchísimo. Os espero por el canal de YouTube, que voy a subir cosas nuevas por allí. Y os espero a todos en el siguiente programa. Pues claro que sí, aquí con vuestro amigo Fernando Javier. Pero espera, ya sabéis cómo me despido. Que Dios te bendiga, que los ángeles te cuiden y que la luz ilumine tu corazón. Y a cada uno de vosotros que hayáis estado aquí viendo el vídeo. Os mando muchos datos de luz. Os veo ahora sí en el siguiente programa aquí con vuestro amigo Fernando Javier Cous, espiritual.